¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar acerca de dos cosas muy importantes. La primera es las páginas que ustedes pueden seguir o que ustedes pueden consultar para saber los casos que hay de coronavirus en cada uno de los países. Y la segunda son las páginas que ustedes pueden consultar para saber más sobre el tema. Este es un tema que a todos nos interesa y que nos ha afectado de alguna manera. Las medidas de prevención de esta enfermedad han llevado a la cancelación, como ustedes saben, de algunos eventos concurridos como son la Fórmula 1, la NBA, el fútbol en Europa. En México todavía no se han cancelado algunos eventos, pero ya se están reportando los primeros casos. Y bueno, esta es la primera página que les muestro. Es una página de la Organización Mundial de la Salud y les muestra el número de casos en cada uno de los países. Les muestro algunos. Por ejemplo, en Canadá se han reportado 176 casos confirmados y esto no son casos sospechosos, son los casos que han sido positivos por una técnica que se conoce como reacción en cadena de polimerasa. Hasta el momento ha habido 142,649 casos en todo el mundo y se han confirmado 5,393 muertes en 135 países. Si ustedes dan clic en cada uno de estos círculos, bueno, estos círculos están hechos de acuerdo a o representan el número de casos. Por ejemplo, Canadá tiene 176 casos. Estados Unidos tiene 1,678 casos. México tiene 26 casos. Pueden verlo aquí o aquí se los representa. Ya tenemos algunos casos en México. Y también de este lado, del lado derecho, pueden ver por cada uno de los países, ahí les muestra, dice 81,021 casos. Si ustedes dan clic en China, les muestra lo mismo, 81,021 casos. China e Italia son los países con más casos confirmados hasta el momento. Y creo que si ustedes quieren tener una idea de cómo se encuentran las cifras, pueden visitar esta página. Además, pueden ver la página de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual les muestra solamente en la región de las Américas el número de casos. Y aquí les muestra por ciudades. Si ustedes dan un clic en cada uno de los círculos, les va a mostrar, por ejemplo, aquí hay uno en Coahuila de Zaragoza. Dice números confirmados. Uno. Uno en Sinaloa. Dos en Querétaro. Etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir viendo en la ciudad que ustedes deseen. Y, por ejemplo, yo me encuentro aquí cerca de Massachusetts. Ya se han confirmado 108 casos. Otra cosa que pueden ver es solamente en la región de las Américas, el número de casos confirmados, solamente en esta región, es de 2065. Por supuesto, si quieren saber más sobre este tema, pueden consultar directamente en la página de la Organización Mundial de la Salud. Tiene información en español. Si hablan inglés, pueden buscar la información en inglés. Por ejemplo, aquí les viene una sección de preguntas frecuentes sobre la enfermedad del coronavirus. Les muestran las últimas noticias sobre esta enfermedad. Y pueden consultar también otro tipo de información sobre salud. La Organización Panamericana de la Salud también les muestra datos sobre el coronavirus. Esta es lo que les mostraba hace un momento, la distribución geográfica de la enfermedad. Y también les viene una tabla en donde les muestra los números confirmados y las muertes. Les muestra, por ejemplo, que en México se han confirmado 26 casos y de estos no ha habido ninguna muerte reportada. Y pueden ver muchas otras notas relacionadas al coronavirus. Si están en los Estados Unidos, pueden consultar la página de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Aquí tienen la opción, dice cuáles son los más visitados. Pueden darle clic en el coronavirus. O si no, más abajo les muestra, dice sitio web acerca del brote del coronavirus. Y en México también tenemos una página. Tenemos, como si la hubiera hecho yo. Está el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE. Y les muestra, pueden ir directamente en donde dice información importante de coronavirus. Algo que me llamó la atención es mitos y realidades. Algunos mitos que hay, se los voy a leer rapidito. Dice, mitos sobre el agua salina y el enjuague bucal. Dice, el mito sería enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal. ¿Pueden prevenir el contagio? No. ¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? No. ¿El uso de antibióticos? ¿Puede prevenir y tratar el nuevo coronavirus? No. ¿Los perros y gatos pueden transmitir el coronavirus? No. ¿Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China? Tampoco. ¿Si el nuevo coronavirus solo afecta a personas mayores? En realidad sí afecta más a las personas de edad avanzada. Pero también afecta a niños y adultos. ¿El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? No. Este solamente se confirma con una prueba llamada como PCR o reacción en cadena de polimeras. Y la vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus? Y no. Bueno, esto es, si lo quieren leer, les voy a dejar las ligas en la descripción del video. Algunas de las recomendaciones, lo que debemos hacer para evitar contagiarnos es lavarnos las manos con agua y jabón o utilizar algún gel preparado con alcohol del 70%, al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca, no escupir, no tocar la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, quedarse en casa cuando se tiene enfermedades respiratorias y evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Bueno, dentro de esta misma página pueden encontrar más información. Dice cursos sobre el COVID-19, sección para niños, recomendaciones de población, recomendaciones para personal de salud, preguntas frecuentes, sitios de interés, mitos y realidades, que era algo que les había mostrado, materiales de consulta, experiencias y algunos artículos científicos. Si les interesa, pueden ver las publicaciones. Vi una interesante, que cuáles eran los riesgos de infección en mujeres embarazadas. Esos son algunos materiales de consulta. Les voy a mostrar brevemente uno de los materiales, que es una infografía. Pueden ver los síntomas de esta enfermedad, que son síntomas generales, fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. En los casos que son graves, sabemos que no hay ningún tratamiento. Y, bueno, las medidas de prevención que les había comentado anteriormente. También pueden encontrar información en esta página sobre el número de casos. Estaba viendo los casos confirmados por esta enfermedad en México. Y si ustedes ven, hasta el momento ha afectado un poco más a los hombres. Pueden ver una mayor cantidad de hombres. Digo, no es nada concluyente, pero es lo que se ha reportado hasta ahora. Y lo que me llamó la atención es que, al igual que los memes que ponen en Internet, la mayoría de estas personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad han estado de visita en algunos países, como Estados Unidos o la mayoría en países de Europa. Sabemos que, por ejemplo, en Italia hay un gran número de casos. Estos son casos sospechosos. Si ustedes ven, la mayoría también ha estado fuera de México. Son casos importados. Y, bueno, esto es lo último que les voy a mostrar. Es un archivo de PDF que muestran dónde se encuentran los casos. Les muestra el total de casos negativos. Es decir, no están haciendo un tamizaje en todas las personas. Solamente son algunos que sospechan, es decir, que han presentado algunos síntomas. De estos, 344 han sido negativos. 105 son sospechosos y 26 confirmados. Y les muestran en dónde hay un portador asintomático. La verdad, no me sé los estados del todo, pero ahí pueden ver en dónde se han reportado. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!